Un minuto, nos separan de las 10 de la mañana. La semana pasada, ustedes recuerdan que entre las noticias quedábamos como un hecho absolutamente inusual, ¿verdad? Hablábamos de una situación de tensión que se dio en la sesión de la Comisión Investigadora de Diputados sobre el tema de la planta regasificadora de Puntas de Sallago. Un hecho puntual que se dio con el desalojo de unos pescadores que habían arreglado allí una indemnización con gas Sallago. En determinado momento se habló de escándalo, de amenazas, de gritos. Reitero, algo que no es felizmente lo habitual en las prácticas políticas en nuestro país. Sin embargo, de alguna manera dejó al desnudo allí una situación que para el ciudadano común pudo haber sido sorpresiva, novedosa, de no conocimiento, pero además también el porqué de la reacción y qué fue lo que sucedió. Un buen motivo para tener al diputado nacionalista Pablo Abdala para hablar puntualmente de este hecho en particular. Siempre reitero, enmarcado dentro de una situación absolutamente excepcional dentro de lo que es normalmente el panorama político en nuestro país. Bienvenido, diputado. ¿Cómo le va? Bien, un gusto, Humberto. Danilo, muchas gracias por la invitación. Tal vez por lo poco frecuente o poco común que tengamos en la convivencia habitual política en nuestro país de este tipo de situaciones es que haya llamado la atención lo templado de la situación que se protagonizó ahí en la comisión. Sí, sin ninguna duda. Yo le diría que fue un episodio bastante desagradable, pero bueno, por suerte se pudo conjurar, se agotó en sí mismo. Tampoco vamos a dramatizar, no llegamos a extremos de violencia física o cosa que se le parezca, pero evidentemente estos ciudadanos que comparecieron, que quiero aclararle a la audiencia, se trata de un conjunto de pescadores artesanales que fueron los que efectivamente pactaron, como usted decía bien, la indemnización que recibieron y otros beneficios con gas hallado porque desarrollan o desarrollaban su actividad en la zona donde la planta se iba a construir. Pero venían, entre otras cosas, a contestar la versión de otro conjunto de pescadores bastante más numerosos. Estos eran, estos que vinieron el otro día, eran 22, o mejor dicho, no eran 22, representaban a un conjunto de 22. Pero la semana anterior estuvieron los representantes de un conjunto bastante mayor, de más de 180 pescadores, no solo de Santa Catalina, sino de todas las zonas aledañas, ¿no? De la playa de la Colorado, de Pajas Blancas, de Punta Yeguas, etcétera, que denunciaron haber sido discriminados, haber sido dejados fuera de esos beneficios y de ese acuerdo. Y que hablaron incluso de que en este caso hubo una suerte de digitación en la indemnización que efectivamente se pactó con quienes se pactó. ¿A quién sí y a quién no? Exactamente. ¿Qué indemnización de cuánto? Estamos hablando de una indemnización que es compleja porque se compone, por un lado, de una cantidad monetaria que en principio se pactó en 16.000 dólares durante todo el año 2015, a razón de 1.333 dólares por mes, pero, y es lo que no pudimos llegar a preguntar el otro día, hay una cláusula, yo la vi en el convenio que se firmó con estas personas, que establece que si las obras se detenían, la mensualidad se iba a seguir pagando hasta tanto las obras se retomaran y la obra se concluyera. Con lo cual, quienes vinieron la semana anterior, que hicieron un planteo muy serio en principio y muy responsable, además vinieron con asistencia letrada, dijeron que muchos de estos que están cobrando, siguen cobrando en la actualidad, cuando ya llevamos dos años con la obra detenida. Sí, Gasayago ha detenido todo. Absolutamente, el proyecto está concluido, aunque formalmente no se le haya puesto, digamos, la partida de función, por decirlo así. Además de eso, bueno, a estas personas Gasayago les entregó... Perdón, ¿siguen cobrando? Por lo menos es lo que se denunció la semana anterior. Dos mil trescientos dólares por mes. Exacto, yo no quiero afirmarlo categóricamente, fue una versión que está en las actas que... Pero que no se pudo preguntar. Que no la pudimos, exacto. Y pues no la pudieron preguntar porque se empezaron a malhumorar con estas preguntas. Exacto, los que vinieron el otro día se suponía que tenían que desmentir o confirmar, total o parcialmente, o dar su propia versión de los hechos. En una exposición inicial no desmintieron nada de esto y cuando empezamos a preguntar, particularmente cuando empecé a preguntar yo, noté que se empezaron a poner nerviosos, se empezaron a subir el tono, después la subida del tono pasó a falta de respeto y después ya entramos en el plano de algunos agravios. Que uno está acostumbrado a estas cosas, también no son habituales ni son usuales, pero a esta altura, por supuesto que tampoco nos vamos a, digamos, a asustar, ni nos va a embargar el miedo ni cosas por el estilo. Y lo que resolvimos, el conjunto de los integrantes de la comisión, es que en esas condiciones no se podía seguir sesionando, y levantamos la reunión. Lo que nosotros queremos saber es la realidad de los hechos, más allá del episodio, porque se nos dijo incluso que en todas estas indemnizaciones se llevan gastados más de 2 millones de dólares. ¿2 millones de dólares? 2 millones de dólares, exactamente. Desde el año 2013, 2015, perdón, 2014, 2015, el convenio se firmó en el 2014 y a partir de allí se empezó a implementar. Voy a hacer una pregunta de Perogrullo, ¿quién paga esto? El Estado uruguayo a través de Gazallago, porque Gazallago es el Estado uruguayo, es UTE y ANCAP, naturalmente, ¿no? Ahora, es un aspecto más, Humberto, Danilo, es decir, acá estamos investigando un objeto que es mucho más amplio y bastante más costoso todavía, ¿no? Pero digamos que estos serían 2 millones de dólares que hay que agregar a la cuenta de los cerca de 100 que el Estado ya ha perdido o ha afectado sin retorno en inversiones que no han servido para nada, y en el mantenimiento de una empresa como Gazallago, que solo Gazallago nos cuesta a los uruguayos entre 4 y 5 millones de dólares por año, que es una empresa que se creó para construir una obra que no se construyó y que hasta altura evidentemente no se va a construir. Podrá construirse una regasificadora, están hablando con Shell, pero no este proyecto, será otro proyecto con otras características, eso es evidente, ¿no? Yo me permito preguntarle una cosa, en realidad, este proyecto para ustedes ha acabado completamente. Está, y le voy a dar un dato que no ha tomado Estado Público porque es el día 19 de mayo y a mí me llegó la documentación el día viernes. Gazallago, cuando todavía estaban las obras suspendidas y teóricamente iba a retomar en algún momento el proyecto, cosa que la ministra cose toda la semana, nos decía por televisión, hizo una serie de llamados a distintos interesados privados. Uno para vender por anticipado los excedentes de producción de gas natural. Otro para, digamos, asociarse con algún operador de plantas regasificadoras para gestionar la futura planta cuando se construyera. Y otro para que una empresa constructora se hiciera cargo de la construcción. El día 19 yo tengo copia de la comunicación, a las cuatro empresas que se presentaron a ese llamado para la construcción de la planta de acuerdo a este mismo proyecto, se les comunicó que el proyecto había quedado sin efecto. Yo tengo la nota. Agradeciéndoles mucho. Gazallago. 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 Que evidentemente es una decisión del gobierno. Que Gazallago es un instrumento que se creó para operar en el derecho privado. Claro. Pero es una empresa cuyos accionistas son Ute y Ancap y que obviamente actúa bajo las órdenes o directivas de Ute y Ancap y del Ministerio de Industria y Energía. O sea que esa es la prueba palmaria de que en realidad el proyecto está terminado. Yo creo que la prueba la tuvimos ya a fin de año cuando el doctor Vázquez, el presidente de la República, que como yo digo siempre, no habla por hablar, no derrocha palabras, uno puede estar de acuerdo con él o no, pero sabe lo que está diciendo y dijo claramente que este tema no estaba entre las prioridades del gobierno. Lo dijo enfáticamente. Veremos qué es lo que acuerdan si algo acuerdan con Shell. Pero no será este proyecto, será otra cosa. Y no es malo que el país tenga una planta reglasificadora. Ahora, esta no será la planta del Uruguay o del Estado Uruguayo. Será la planta de Shell que el Estado Uruguayo autorizará eventualmente a construir en algún lado y con determinadas características y no sabemos en qué condiciones desde el punto de vista comercial. No sabemos qué beneficio va a obtener el país de todo eso. Porque hoy todo se maneja con un enorme hermetismo. Y lo invertido, por no decir lo gastado, vamos a ponerlo por ahora lo invertido por el Estado. En el caso de que existiera un nuevo proyecto, ¿puede tener algún retorno? Yo lo veo muy difícil porque si Shell hubo un tercero que venga a construir una planta, no tiene por qué hacerse cargo de todo lo anterior, porque no tiene ninguna responsabilidad. Las decenas de millones de dólares que se gastaron en el dragado, que se arrojaron a pérdida en el último balance, ustedes recordarán que hace un par de meses se conoció el dato de que Gaza Yago perdió 17 millones de dólares el año pasado. Bueno, eso tiene que ver, entre otras cosas, con las pérdidas acumuladas del dragado que se hizo y ya se perdió. Lo que queda allí es la conexión con el gasoducto. Ahora, para recuperar esa obra que está allí enterrada, digamos así, que no tiene ninguna utilidad, que es la construcción de un caño que une el gasoducto Cruz del Sur, que ya existe, con la zona donde se construiría la terminal, bueno, depende de que efectivamente se vaya a construir allí una terminal. Ahora, ya los hechos demostraron que esa zona es una zona inapropiada, porque es una zona que se anega, es una zona donde los niveles de sedimentación son muy altos. No hubo estudios de batimetría que demostraran eso, no hubo estudios... Y porque se hizo todo mal, se hizo todo mal, es decir, los estudios que debió haber hecho Gaza Yago en su momento los dejó inconclusos porque ahí vamos al otro tema, al apresuramiento que le vino al gobierno pasado por el año 2013 para adjudicar. Eso le voy a preguntar. ¿Aquí se dieron pasos en falso por apurarse? Yo no tengo la más mínima duda y la comisión investigadora entiendo que ya viene Danilo confirmando, no digo nuestro relato, porque un relato es solo un relato, viene confirmando los hechos que nosotros denunciamos en cuanto a que se avanzó en términos de una adjudicación política al consorcio GNLS y OAS. Y voy a dar un solo dato que me parece elocuente. Las ofertas se estudiaron en menos de un mes. Hubo una etapa de precalificación y después las cuatro empresas calificadas, una de ellas GNLS y OAS, ya se sabía que venía OAS y ya se conocían los presidentes de OAS, presentaron sus propuestas en el mes de abril y en el mes de mayo, 28 días después, ya conocíamos la adjudicación a GNLS. Y creo que la decisión estaba tomada bastante antes porque incluso cuando compareció el ingeniero Casaravilla nos dijo concretamente que con bastante anticipación ya habían resuelto eso y habían iniciado una negociación corta con GNLS para definir los términos del contrato. Un contrato, yo no quiero aburrirlos ni cansarlos con datos, pero el que se firmó después, que modificó totalmente las bases, o sea, el contrato tipo sobre el cual se habían presentado las ofertas y que, como dicen los informes de UTE, resultó muy favorable al privado, aumentó la responsabilidad o el riesgo del Estado y limitó notoriamente la responsabilidad del contratante. Y si se decía que el Estado no iba a tener responsabilidad de ninguna, que no iba a perder plata, que la responsabilidad de todo el privado. El Estado tanto asumió la responsabilidad. Digo, eso decían las autoridades de la época, ¿no? Cuando uno le preguntaba en entrevistas. Claro, y sin embargo otorgaron una garantía ilimitada por parte, una garantía soberana, ilimitada, imprescriptible, irrenunciable, incedible, bueno, no sé, por parte del Ministerio de Economía y Finanzas, con la firma del Ministro Lorenzo y del Presidente Mujica, que ahora se están aprovechando, o se están apoyando más que aprovechando, están utilizando esa garantía genérica, digamos, los acreedores de OAS. OAS dejó el tendal en el Uruguay. Hay un concurso de más de 30 millones de dólares, en el marco del cual unas 15 empresas nacionales, medianas y pequeñas, que prestaron servicios de grúas, de pontones, de remolcadores, hasta de buzos, no cobraron un peso, y entonces están demandando al Estado, en base a esa garantía soberana. A esa garantía. OAS no le pagó a ningún proveedor, no pagó el celular. En el concurso de OAS está la empresa Movistar, por ejemplo, por pequeñas cantidades de pronto, barracas, imprentas, agencias de viaje. Acaba de apretar el botón, o sea, acaba de decir la palabra mágica, OAS, que ya estamos informando todos los días, un día sí y otro también, sobre el tema y el escándalo de corrupción en Brasil, con todo el sistema político sospechado por, bueno, entre otras cosas, sobornos, actos de corrupción ilimitados, financiamiento de campañas políticas de manera totalmente fraudulenta, entre otras cosas. Y una de las empresas que aparece allí en la cúspide del caso Lavallato, que tiene a muchos de las figuras políticas, incluya al presidente actual Temer, incluya a Dilma Rousseff, es una de las empresas sospechadas, es OAS, que estuvo en nuestro país participando en la reglasificadora y que se fue dejando el tendal, como usted dice. ¿Yo tengo que ser naif y pensar que parte de esa corrupción no llegó a Uruguay? Bueno, lo estamos investigando y yo creo que hay un capítulo en nuestra denuncia que se llama La conexión brasileña, que sin duda calza perfectamente en la descripción que tú estabas haciendo y calza perfectamente en la situación dramática y en la relación de hechos o en el modus operandi que estamos viendo en el Brasil y que tanto nos escandaliza a todos. ¿Por qué razón? Porque, entre otras cosas, en el marco del Lavallato, hay un personaje que es el señor Fernando Pimentel, actual gobernador de Minas Gerais, que fue antes ministro de Industria y Desarrollo y Comercio Exterior, el nombre es distinto que el de acá, de la presidenta Dilma Rousseff, que según el caso que estudia la justicia brasileña, entre otros asuntos hay uno que lo vincula con la obra de la planta regasificadora, porque él habría, según un acuerdo de delación que hizo un empresario arrepentido, habría hecho una gestión ante el gobierno del presidente Mujica para que el gobierno del presidente Mujica le otorgara la construcción de la planta regasificadora a la empresa OAS. Eso lo estamos investigando. ¿Qué tenemos? Tenemos el acuerdo de delación, yo obtuve una copia del mismo, lo presenté, se me dijo que era una simple fotocopia, bueno, estoy por presentar o por obtener una copia bastante más formal y bastante más autenticada de aquella, a ver si salimos de dudas. Y en el curso de la investigación, algunas otras pistas han aparecido, no serán pruebas concluyentes, pero el presidente de la Cámara de la Construcción del Uruguay, Ignacio Tegui, compareció hace un par de semanas y nos dijo que él fue invitado en ese tiempo, en el año 2013, cuando se estaba por adjudicar o se acababa de adjudicar la obra de la planta regasificadora, un desayuno de trabajo en Montevideo, pero no un desayuno abierto, de esos a los que vamos muchas veces, que nos invitan en un hotel a escuchar a un personaje que viene a hablar. ¿Qué vamos a los medios de comunicación a grabar también? Bueno, ahí está, aparentemente fue una reunión de trabajo muy reducida con una docena de empresarios uruguayos, donde participó el expresidente Lula, que llegó al Uruguay en el avión de OAS, traído por OAS, OAS organizó ese desayuno de trabajo y ahí se les informó al empresario uruguayo, o a los que estuvieron presentes, que OAS se iba a hacer cargo de la construcción de la planta, a proporcionar determinada información, etcétera, etcétera. Repito, ¿esto compromete a alguna autoridad uruguaya? Probablemente no, pero reitero, son indicios o son elementos que a nosotros nos obligan a seguir investigando. Es decir, porque ya hay una versión muy concreta en la justicia brasileña que dice lo que dice. Y en ese sentido estamos avanzando. Se nos ha ido el tiempo y nos quedaron varios temas. De hecho, el diputado, previo a la entrevista, comentábamos sobre lo que había sido el informe nuevamente del comisionado parlamentario, altamente preocupante sobre la situación en las cárceles. Muchos temas, obviamente, para tocar, que lamentablemente... Vengo mañana, no hay problema. ...para una nueva oportunidad. Pero bueno, tenía mucho realmente para brindarnos solamente sobre este tema. Y a uno le quedan tantísimas preguntas más para realizar, pero obviamente muchas de ellas formarán parte del periodo de investigación. ¿Cuánto tiempo le está quedando esta comisión? La Cámara aprobó un plazo de seis meses, que se interrumpió de acuerdo al reglamento durante el receso, se retomó en el mes de marzo y estaría venciendo en los primeros días de agosto. Vamos a ver si es suficiente, si no, eventualmente habrá que pedir una prórroga. Pero venimos muy bien, estamos trabajando con mucha firmeza. Muy bien, muchísimas gracias, diputado. A ustedes, con mucho gusto. Un placer haber tenido al diputado nacionalista Pablo Abdal aquí en la mañana de Arriba Gente. Vamos a ver si es suficiente.